Todos sabemos que mantener un peso saludable es algo mucho más fácil de decir que de hacer, y que hay que luchar contra enemigos poderosos, como los antojos de chocolate a horas intempestivas, los hábitos enquistados, la falta de tiempo para hacer ese estofado de tofu con kale que has visto en Instagram o la insoportable presión social. Además, la ciencia se ha puesto manos a la obra para estudiar qué cambios podemos introducir para tener más éxito y ha llegado a una conclusión clara. Esto de la dieta saludable no es café para todos. Es hora de quemar en la hoguera la prehistórica dieta del cajón. ¿Por dónde empezamos entonces? Tan importante como entrenar los músculos es entrenar el cerebro. Así que, en primer lugar, comenzamos por el autoconocimiento. Y no me refiero al autoconocimiento barato que rezuman las frases inspiradoras de los del coaching, sino el autoconocimiento psicológico y también fisiológico. No queda otra. Tenemos que sacar la lupa para ver cómo funciona nuestro cerebro por dentro. Es importante entender cómo se cocinan nuestras emociones y poner cara y nombre a las hormonas como el cortisol y a sus primos segundos, los neurotransmisores como la dopamina. Solo así podremos ser más conscientes de lo que nos está pasando por dentro y tomar el control. Recuerda, no hay un único camino hacia el éxito, pero este capítulo te ayudará a entender por qué tienes hambre y qué puedes hacer para controlarla. En definitiva, te ayudará a tener una mejor relación con la comida, que es la gran asignatura pendiente. Érase una vez el cerebro. Explicación para un niño de 10 años. Imaginemos un coche, como el coche fantástico, que funciona de manera autónoma con un piloto automático. Cuando va quedando poca gasolina, desde el depósito se envía una señal y el piloto automático para repostar llena el tanque y continúa su camino. Hasta que no vuelvan a bajar las reservas y el piloto automático vuelva a recibir la señal desde el depósito, el coche no volverá a repostar. Imaginemos ahora que en ese coche gobernado por el piloto automático viaja también en un copiloto caprichoso, enganchado a los bocatas de gasolinera, que es capaz de ponerse el volante, apagar el piloto automático y tomar el control cuando le apetece. Este copiloto caprichoso puede parar en la gasolinera, aunque en el depósito aún haya gasolina y no se haya enviado ninguna señal para repostar, simplemente porque está aburrido. Ya que está, antes de seguir su camino, el copiloto caprichoso compra una garrafa de gasolina para llenar el tanque. Pero, como tenía el depósito casi lleno, mete la garrafa con el resto de la gasolina en el maletero, pues le hace falta más adelante. No ha pasado ni una hora cuando decide parar de nuevo, porque ha visto un área de servicio que ya conoce de viajes anteriores, donde tienen un bocata de jamón estupendo. Ya puestos, además del bocata, compra otra garrafa, llena el depósito, que todavía estaba casi lleno, y mete la garrafa con la gasolina que le ha sobrado en el maletero. Y así una y otra vez, hasta que el maletero está tan lleno que tiene que empezar a meter las garrafas en los asientos de atrás. Cada vez que el copiloto caprichoso se aburre o tiene antojo de bocata, repite esta misma operación. Con el tiempo, en el maletero y en los asientos de atrás, ya no cabrán más garrafas y acabará guardándolas por todos los rincones posibles del coche, incluso dentro del capó, donde esas garrafas estorbarán al motor impidiendo que funcione bien. Si esto ocurre, existe incluso el riesgo de provocar un accidente. ¿Podemos hacer algo para frenar al copiloto caprichoso y que deje de repostar cuando todavía tiene el depósito casi lleno? La buena noticia es que en ese coche también viaja un copiloto responsable que intenta hacerle ver al copiloto caprichoso que realmente no necesita más gasolina y convencerle de que, si está aburrido, en lugar de parar a por más gasolina, ponga música o echarle con él para distraerse. La mala noticia es que el copiloto responsable suele estar dormido o no siempre es lo suficientemente persuasivo. Y como en la canción, el copiloto caprichoso quiere más gasolina, le encanta la gasolina y seguirá repostando y llenando el coche de garrafas hasta romperlo. Mientras tanto, en nuestro cuerpo pasa algo muy parecido. Cuando necesitamos más energía, se activa el piloto automático que en nuestro cuerpo se llama sistema homeostático y aparece el hambre fisiológica. Pero también podemos tener hambre aunque estemos saciados y nuestros depósitos no envíen ninguna señal. Me refiero a ese hambre atroz que nos entra a algunos cuando estamos estresados o aburridos, gobernada por el sistema hedónico, que es nuestro copiloto caprichoso. Gracias por ver el video.